Me preocupa, yo sí creo que debería replantearse la organización territorial del Estado, pero no sé si tengamos, y lo planteo acá en esta casa de estudios, la fuerza política para que sea el lugar de un modelo regional o federal, es decir, con autonomía política de primer grado que supone potestad legislativa y de segundo grado que es direccionamiento político diferenciado por parte del nivel municipal y distrital. Yo creería que, si a mí me preguntan esto y me lo preguntan todo el tiempo, pues si quiere, podemos hacer algo con la Constitución del 91, podemos desarrollar el modelo regional, si nos da miedo irnos a una Asamblea Constituyente donde en la partida política nuevamente nos ganen los unitaristas. ¿Cuál es el fuerte peligro de la autonomía? El que asocian la corrupción del país al ejercicio del poder en el nivel local. Toda la meritocracia, la reforma al sistema general de regalía, la reforma al sistema general o al situado fiscal o al sistema general de participaciones, el que se haya cambiado el modelo a la recentralización, quitándole recursos y cada vez que puedan, quitándole recursos del nivel territorial. Pues está asociada a una idea de que la corrupción está en el nivel local, que no tienen capacidad administrativa, que ellos no son capaces… Entonces, hay que dirigirlos desde el centro. Siempre hay una capitis diminutio, siempre se asocian con incapacidades de gestión política, económica y social y atención adecuada de sus necesidades diferenciadas en el territorio. Entonces, yo quisiera una nueva constitución con un nuevo modelo de organización territorial, que es fundamental, porque guardadas las diferencias de espacio y lugar, los debates en la organización territorial del Estado son los que generan la mayor problemática en todos los estados modernos y siguen teniéndola en los contemporáneos. Y cuando se están pensando en Birmania y en Sudán, están pensando en el modelo federal, pero el modelo federal también lo fue para Rusia, un Estado con las dimensiones de Colombia, un modelo unitario no le sirve. Eso ya lo dice toda la doctrina, el modelo unitario sirve para estados pequeños. Entonces, o Sudáfrica, piensen ustedes, la misma India, cómo se ha definido los modelos contemporáneos tienden a la profundización y esa es la tendencia contemporánea. Hubo ya un cambio de paradigma del Estado unitario y federal y nosotros seguimos reforzando el poder central en contra la vía de la tendencia contemporánea de profundizar la autonomía. Entonces, en esa vía hay unas fuerzas políticas muy importantes en el país que siguen, y además de cuño histórico, que siguen defendiendo el Estado unitario y la centralización del poder. Y tan es así que las normativas expedidas, pues lo que hacen 6.17, 7.15, todo lo que han hecho es quitar recursos a nivel territorial y disminuir su autonomía, por lo que dice el doctor Jaime Orlando Santofinio, porque es que la autonomía está en el marco de la ley, entonces si está en el marco de la ley general, no hay mucho que hacer, la discrecionalidad es muy limitada. Entonces, yo sí quisiera otro modelo, pero si en esa fuerza política, si nos vamos a un debate político y en ese perdemos y allí aumentamos centralización y modelo unitario, que eso puede pasar en este país, pues prefiero jugar con la carta que tenemos ya y profundizar el modelo regional.